En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Gloria a Dios en el cielo y le tira a paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendicimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado al derecho del Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, oremos, Dios Todopoderoso que quisiste poner bajo la protección de San José, el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a tu Iglesia por seguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviera contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda, Segundo Libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, Vete y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto, Cuando tus días se hayan cumplido, y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Su descendencia perdurará eternamente. Repitan. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza, pacté con mi elegido. Consolidaré su dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me pondrá a decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, y violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de las adversancias de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido, padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre, delante de aquel Dios, en quien creyó y en quien da la vida a los muertos, y llama a la intensidad, a las cosas que todavía no existen. Él esperado contra toda esperanza. Creyó que Abraham, de ser padre de mucho pueblo, conforme a lo que Dios le había prometido, así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le creditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desportada de José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba de estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño, José, hijo de David, no dudes en recibir en la casa a María, tu esposa, porque ella, concibido por obra del Espíritu Santo, dará a la luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Así que, buenas tardes, buenas noches, ya, queridos hermanos y hermanas. Así que, estamos hablando de esta solemnidad de San José. Y, hablando muy brevemente de los órdenes del cielo, tenemos tres órdenes, cuáles son el purgatorio, el cielo mismo, el tercer orden que es más alto, que es imposible de alcanzar por nosotros, sería el orden de la Santísima Trinidad. Así que, nosotros, no, nunca podemos alcanzar este orden. Podemos alcanzar el cielo, pero en el orden de la Santísima Trinidad. Pero, pero, tiene tres personas que han alcanzado el orden de la Santísima Trinidad. Primera persona, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él, en su humanidad, que es tomada de nosotros, ha alcanzado este fin. Que es la orden de la Santísima Trinidad. La segunda persona es María Santísima, seguramente. Que es madre de nuestro Señor Jesucristo, claramente, que ha alcanzado este orden de la Santísima Trinidad. Y la tercera persona, que indiretamente ha alcanzado este orden, digo indiretamente, porque San José, que ha alcanzado este orden, es un padre adoptivo, no es un padre directo. Por eso, decimos que ha alcanzado, en modo interrecto, el orden de la Santísima Trinidad, que es imposible alcanzar a nosotros. Pero, interesante que, a lo largo de toda la Escritura, y también en este Evangelio, ¿Qué está respondiendo San José al ángel? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles eran las palabras de Nuestra Señora María Santísima? Ustedes saben, ¿verdad? Se cumplenme según tu palabra, ¿verdad? ¿Qué dice San José en el sueño? Nada. Por eso, San José es la persona que más, por ejemplo, que más, más humilde de toda la Escritura. Que no dice absolutamente nada. Solamente, humildemente, está siguiendo la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo. En su humildad, se muestra su dignidad. Eso es. En nuestra humildad, imitando a San José, se muestra nuestra dignidad de no hablar, también, más humilde, en cierto modo, de María Santísima. No hablar ni nada. Solamente, en el modo silencioso, está siguiendo la voluntad de Dios. Es algo muy impresionante, pero algo que la Iglesia nos está invitando a contemplar, porque existen ciertas cosas que podemos imitar, pero en algunos santos que solamente estamos contemplando. No podemos imitar. No podemos, nunca. Pero podemos contemplar y aprender, y aprender, en un cierto modo, de los santos. Por eso, en esta Santa Misa, pidamos a San José, de poder aprender de él, este modo de ser humilde, en nuestro silencio, de cumplir la voluntad de Dios, y en este modo, mostrar nuestra dignidad. Ave María Santísima. Y ahora hacemos la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre y Todopoderoso. Padre y Todopoderoso. En el cielo, en la obra del Espíritu Santo, en el grado de María la Biblia, y se hizo hombre, en nuestra causa, en la presidibilidad, y en la presidibilidad, adhesión en la presidibilidad, y en el tercer día, en las escrituras, y su vida en el cielo. Está sentada a la derecha del Padre, y en la obra, un lugar para presentar a las mismas personas, y su reino y tendrá fin. Que no solo baptiza para el perdón de los pecados, y espera la excepción de los muertos. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por todos los hombres, y dígamosle confiadamente. Para que la Iglesia Universal confíe en las oraciones de San José e imite sus virtudes, roguemos al Señor. Para que todas las naciones resguarden los derechos de los refugiados e inmigrantes, como San José cuidó a su familia, roguemos al Señor. Para que las familias separadas piden la intercesión de San José, y puedan reparar lo que está roto en sus relaciones, roguemos al Señor. Para que los trabajadores y constructores hagan su trabajo con orgullo, como San José el Carpintero, roguemos al Señor. Para que todos los aquí reunidos, respondan a la voluntad de Dios con corazones generosos, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu para que, cuantos con amor observamos las penitencias por asimales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio ayudo a ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que, así como San José, sirvió con amorosa entrega a tu unigénito, nacido de la Virgen María, así también nosotros, con un corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestra deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposa a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, quida a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo, nuestro Señor por él, los ángeles y los santos, y todos los cordiales celebran tu gloria unidos en una alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Bendito el pebre, en el nombre del Señor, Hosanna al cielo, Hosanna al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos domes con la difusión de tu Espíritu de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tómane y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo mundo acabada la cena tomó el cáliz, y dándote gracias en ébolo pasó a sus discípulos diciendo, Tómane y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida al cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, y todos los pastores que quieren de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se duermen en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Menazcamos por tu Hijo Jesucristo, combatir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el Hijo en Él, a que Dios hable mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, háganse tu voluntad. En la tierra como en el cielo, damos un nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes ver en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados. Si no la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives sereñas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Tense brutalmente la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, 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 Amén. 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 Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Perdonando que no estás perdón. Estando a todos como tú nos das Viendo en ti volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado sino consolar Seré entendido si lo entendés Ser amada sino yo amada Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado sino consolar Seré entendido si lo entendés Ser amada sino yo amada De un instrumento abierto Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto Y yo te quiero amar igual Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto Y yo te quiero amar igual Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto Y yo te quiero amar igual Y yo te quiero amar igual Te doy más que mi vida Te doy más que mi herida Te doy más que mi herida Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto Y yo te quiero amar igual Y yo te quiero amar igual Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto Y yo te quiero amar igual Y yo te quiero amar igual Por todos aquellos que no pudieron Comulgar el día de hoy Hacemos una comunión espiritual Diciendo Oh, Jesús sacramentado Dulce encanto de mi amor Perdona mis pecados Y ven a mi corazón En el momento de inquietud Para que Jesús esté en nuestro corazón Pidámosle En ese silencio Que venga a nosotros Que nos sane en nuestro corazón En nuestro cuerpo En nuestra mente Que nos ayude a ser Mejores padres Mejores esposos Mejores comprometidos con Dios Mejores líderes Que saque todo aquello de nuestro corazón Que nos estorba A que Jesús venga a nosotros Oremos Señor, protege siempre a esta familia tuya Que alimentada con el sacramento del altar Se alegra hoy al celebrar La solemnidad de San José Y conserva en ella los dones que Con tanta bondad le concedas Por Cristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Disciende sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Gracias a Dios San Miguel Arcángel Defiéndanos la batalla Sin nuestro amparo Contra la perversidad Y las hechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre su poder En nuestra humilde súplica Y tu príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arruja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus amarillos Que andan dispersos por el mundo Para la dispersión de las almas Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Contigo por el camino Santa María va Muchas gracias hermanos por participar en la Eucaristía También gracias al Padre Por estar aquí con nosotros Le pedimos al Ministerio de Alabanza Que le toque el turno Que pase por favor No se sienten Vamos a estar un poquito de pie No se sienten No se sienten El grupo de Alabanza El Ministerio No hay Alguien quiere pasar a tocar Porque el Ministerio se fue Se nos fue Un aplauso para el Ministerio Que viene con alegría Con entusiasmo Pero corriendo Como Cuando los peregrinos de Maús Venían al encuentro de Jesucristo ¿Verdad? Entonces hoy hemos estado en el encuentro A través de la Eucaristía Y a través del mensaje de la Palabra de Dios Siéntense un momentito ahora sí Para que descansen Descansen Hace ratito nos quedamos En que estaban haciendo una oración especial Por cada uno de ustedes Entonces que esa oración no se quede aquí Solamente en este lugar Sino que esa oración vaya a todos los hogares En el cual nosotros vivimos Llevemos ese mensaje Ese mensaje Esa experiencia vivida Que hoy hemos experimentado Solo quiero también recordarles Mientras se preparan los hermanos Mañana tenemos retiro De parejas a las ocho y media Va a estar muy interesante este retiro Porque vamos a aprender pautas Vamos a aprender puentes Para poder tener Una mejor calidad de vida con nuestra pareja O con la persona que estamos conviviendo Es importante Y también cómo comunicarnos con nuestros hijos Porque a veces nosotros los papás No sabemos comunicarnos No sabemos escuchar a nuestros hijos Entonces el predicador que hoy estuvo Mañana va a estar aquí con nosotros De ocho y media a una de la tarde Así que los invitamos Así que los invitamos que vayan temprano a misa La misa de hoy no va a suplir la de mañana Hoy fue para dar gracias por el... Comenzamos a las tres de la tarde Con nuestra actividad Y concluimos con la Santa Eucaristía Entonces hermanos Mañana a las siete de la misa Y una treinta de la tarde Va a haber guardería Si va a haber guardería para los niños Así que para que usted venga Y también pueda vivir esta experiencia Ahorita los niños ya no regresan allá Donde estaban Ahorita vamos a pedir que nos apoyen Algunas personas Para que podamos terminar de... De... Poner las cosas en su lugar Pero de igual manera Mañana estaremos aquí Aproveche esta oportunidad Porque vendrán días Como dice... Lo decían los profetas Vendrán días